Hola a todas y bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traemos otro mega haul que sabéis que es una combinación de vídeos que vamos grabando durante un tiempo en el que os enseñamos nuestras compras Así que vamos a comenzar Hola Os voy a enseñar unas compritas que han sido improvisadas de primar Hemos cogido este paraguas que es súper mono Para mi madre, para llevarlo en la mochila de la silla de ruedas Porque es que se pone a llover de imprevisto Y pues para no mojarlo Mi hermana se ha cogido estas sandalias que está dando oferta Así que se las ha cogido, se las tiene que probar, no se las ha probado También se ha cogido estos tops deportivos en estos tres colores Hemos cogido calcetines para mí y para mi madre Esto por lo que os acordéis del mega haul anterior Que mi hermana se ha cogido esta colonia que es la imitación de la del tacón De Carolina Herrera Entonces la última vez que fuimos a mente que da unis la ha cogido ella Y hoy habían traído y me la he cogido yo Mi hermana se ha cogido estas deportivas Y yo estas Y la joya de la corona que yo no me acordaba que era hoy Ha sido de casualidad realmente que hayamos ido Que hoy hayan llevado todos los productos de la colección Y pues obviamente yo os quería algo de la colección Porque yo soy muy muy fan de nada más y nada menos que Rita ahora Y entonces ha sacado una colección Y pues a la casualidad que hoy han llevado los productos Entonces estaba todo, habían tallas Y pues me he cogido esta camisa blanca Que sí que es verdad que es larga Pero vamos, que hay muchas maneras de ponérselo Para que no te crees efecto así de largo Y también puedes llevarla larga Entonces me he cogido esta camisa Esta camiseta que es blanca de manga corta básica Lo único que lleva este corazón con este cuchillo O daga, como queráis llamarlo Clavándola Me encanta la textura Y como me queda, me la he probado ya O sea, me gusta como me queda la cara Y por último Esta que es de estas que son así transparentes De manga larga, larguita Que, o sea Está también en vestido Pero yo vestido, no Me encantó Cuando la vi en la colección las fotos Dije, esa camiseta Esa camiseta Y bueno Pues al final me la he cogido Me encanta el detalle de las perchas Que pone la pegatina De Rita Ola Y estas son las cositas Que nos hemos cogido de Primark Me he llenado un paquete Del Shane Así que os voy a enseñar Lo que es Me he comprado esto Que lo habréis visto en un blog Que os pondré Si no, sale por aquí En la cajita de información Para hacer pulseras Mi hermana se ha cogido Esta carcasa Morada como no Estas tres carcasas Mi hermana esta Yo este par de dos Este juego de dos carcasas Que mi hermana se las cogió la otra vez Y soy una envidiaza Esto que es uno para mí Y otro para mi hermana El mío es demasiado grande Pero bueno Hostia Esto que es Para hacer las pulseras Que si no Pues no se puede hacer pulseras Supongo que es esta Y esto Uno creo que es al revés Para hilo de pesca Típico Transparente Es lo que se llama hilo de pesca Que no es hilo de pesca Pero es transparente Para colgar una cosa Para que no se vea el hilo Luego me he cogido esto Porque me he aficionado Al temacha Y me he cogido esto Para mezclarlo ¿No tiene pila? No Bueno Todo sabe lo que es Esto que es La cuchara medidora Un vaso Para preparármelo Y otro vaso Para también Preparármelo Este es más grande Pensaba que va a ser el mismo tamaño Es un vaso Pero más Más estrecho Dos vasos Porque necesito Kitty Pon Porque me tomo Dos al día Bueno chicos Voy a enseñar Unas compras Que he hecho hoy Me he comprado Estas zapatillitas Que yo ahora las llevo En entretiempo Porque esto en invierno Yo tengo frío Y en verano Obviamente calor Entonces me las compro Para ahora Para entretiempo Son muy sencillitas Luego Me viene grande Y mi chaqueta va a quedar Ya se me ha quedado grande Entonces Me he cogido Esta Que es Estilo bomber Por dentro Va colchadita No mucho Pero bueno No es la típica vaquera Que es más fina Y luego tiene lo de borrego Que se lo puedes quitar Si quieres Va con unos botones Y si quieres Se lo Se lo quitas Lo cual me parece un puntazo Porque Llevas el estilo borrego Y cuando No quieres quitártelo Pues Una vaquera Una vaquera normal Luego También se me ha quedado grande El pantalón que tengo negro Así que He ido aquí a Abby A comprarme Este pantalón Que no tiene nada En otro mundo Es lo único que tiene En vez de cremallera Todo botones Y es pitillo No tiene más He pedido Bueno Si he pedido esto Pero es para mi padre Bueno es para la casa Pero bueno Lo he pedido mi padre Específicamente Que es para hacer Es que de estar cerrado Huele He pedido dos Para cuando hace cocido Para meter los garbanzos Las patatas Y que no se deshagan la olla No sé hacer cocido Ni pienso aprender Así que no sé Cómo va la cosa Medias Me he pedido medias En negro Y en carne Me he probado ya Las carnes Y me vienen O sea No me vienen Unas medias Desde que soy una cría Literalmente Una cría Una niña pequeña Por fin he encontrado medias Obviamente A mí me costaba Encontrar Faldas y vestidos Sobre todo Antes Que por desgracia Si ahora Poca ropa Hay Pues antes Para digo sobrepeso Antes era imposible Y la que había Era muy estilo Más adulto No De la edad Que yo tenía Y tengo Así que la verdad Es que Ahora sí hay Encuentras vestidos Con facilidad Pero el motivo principal Por el cual Yo nunca llevaba falda Ni vestido Ni nada de eso Era ese Que no tenía Medias Ni Ninguna fajita Ni nada Que Evitara El frío Y las rozaduras Y ahora sí Mi madre Se ha pedido Esto Que es el batidor este He pedido Otro de estos Para limpiar el polvo Que me ha encantado Que compré ya Es una maravilla Lo mojas Esto ahora mismo No sé por qué Viene como húmedo Pero cuando lo sacas Empieza a secarse Se queda como duro Y lo mojas Y cuando lo pasas Por el polvo Se quitan hasta Tus males Luego Esto Que es como un colgante Para Tipo llavero Lo que pasa es que Yo lo quiero para el bolso Porque se me ha roto El del bolso Entonces le pongo eso Y así la crema Ya la puedo abrir Y cerrar bien Esto Que es un pack de 12 Y esto es para ponerle Aquí en medio Imaginaos Vale Poneros en situación Los cubiertos en navidad Esto lo pones encima Del plato Donde quieras Básicamente esto Es para adornar la mesa Y la verdad es que Mi pack es muy bonito Estaba también en rojo Y yo Se lo he dicho a mi mamá Estoy cansada Del rojo en navidad Todo rojo Todo rojo Y a mi el rojo No me gusta Pero Si que la verdad es que No es un color Que me mate Hay cosas que si Pero por lo general No Entonces Me agobia todo en navidad Absolutamente en rojo Entonces siempre que puedo Edito el rojo Y pues cojo Dorado Plateado Verde Beis Colores Blanco Colores cruditos Son los que son también navideños Que no se usan tanto Pero al final También son navideños ¿No? Luego me he cogido Este vestido Que es tipo Como si fuera un peto Además Es tela de pana Y nada Lleva un bolsito A cada lado Los botoncitos Llega por encima De la rodilla Más o menos Mallas ciclistas Creo que se llaman ciclistas Y para lo mismo Que os he contado Para las rozadoras Y todo eso Porque en verano No hubo En las medias Entonces Me he comprado Esto Bueno en verano Y ahora Porque aquí Ahora mismo Nadie cantece calor Y este vestido Que nos cogimos Que nos cogimos Esto Que os vamos a enseñar Este pack De cuatro vasos Que son navideños José de cuatro vasos Que en este lado Está un oso Un homo de estos Que solo se le vea la nariz Y la barba Y luego aquí un reno Y un pingüino Estas tazas Una para cada una De este oso Que es así verde Es muy mona Del dibujito Y existe un dibujo Un oso O no Exacto Ese dibujo Muy existe Ho 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 Una taza navideña Y esta monada Ay es que lo vimos A mi estas chorraicas Me encanta Pondría toda la casa Llena de estas cosas Entonces cuando lo vi Dije Ay Porque va a poner Por lo norte Y el buzón de santa Entonces dije Ay Irene Para nuestro mueble De la andradita Y luego cogimos Este pack De quince servilletas Para Bueno Son más bien Para adornar la mesa Para que de mono Todo Que son Cascanueces Con brilli brilli Si en este lado En un lado de la servieta Llevan brilli brilli Y bueno pues Esto es lo que hemos comprado En Pecos Ahora vamos a pasar A primar Que voy sacando Y vas a enseñar dos cestas Vale Mi hermana se cogió Este pantalón vaquero No tiene nada De otro mundo Es un pantalón vaquero Estrecho abajo Tiro alto Tiro alto Este pijama Para mi Navideño Que A mi siempre me ha gustado Llevar pijamas En la época navideña Siempre me ha gustado Tener algo navideño Los vasos Y estas cosas Y los pijamas Igual Y bueno pues obviamente Pues ya no me los podía poner Los míos Bueno Este ya no tenía Porque no me venían Cierto Entonces Pues este año Que sí que ya me viene Me he cogido Este Igual el pantalón Que la camiseta Y es de estos Que son más gorditos Para el invierno Este pack De paños De cocina Que no se me nota A mi que me gustan Los cascanueces A mi me gustan Me gustan mucho Lleva aquí Como el culete Del cascanueces Con las pierneticas No no sé el culo Bueno lleva las piernas No sé Es algo raro Sí Y este Ese es verde Con ese detalle Y luego este Es blanco Con dibujitos De cascanueces Este pack De calcetines Que a ver Que no escogí Porque son muy monos Pero obviamente Esto te lo pones Todo el invierno Son altos Y son de stitch De navidad Este lleva Un gorro de papá noel Este Lleva el arbolito Y Este son como De stitch navideños Estos calcetines De invierno Para estar en casa Son un poco navideños También Son navideños Un poco Sí Pero bueno Que me gustaron Estas Sabrinas Mi hermana Que Varían 5 euros Pero luego Cuando llegamos 2,40 veo 2,40 O 2 Bueno 2 euros Más o menos Redondeando ¿No? Una maravilla Otra oferta Otra oferta Esto Ponía 12 euros Y cuando llegamos Igual 6 euros Estas son mías Y Son blancas Pero son como Como El típico papel reciclado Pues ese tono Y además Tiene los típicos puntitos Que tiene el papel reciclado Este boli Que me parece una fantasía Y Bueno Me lo cogí No tengo excusa Ni justificación Ante ello Este pintaba Dios Uno cada uno Del tono Daydreamer Yo me cogí Estas sabrinas En negro Y esto Esa La verdad que yo Esto lo uso mucho Para el tema De los libros De youtube Y todo eso Así que Como usando Oferta Pues me cogí Mis dos casas Y no No estaba Llorando Luego esto Que No me escondo Volví a hacer cola Mi hermana se cogió Esta sabadera Una preciosura Porque es muy bonita De Peter Pan Yo la vi Y dije Moni Peter Pan Y Campanilla Yo de Campanilla No lo he Pero si Y además te le dices Si mira Campanilla Pero no se enteró Y A ver Cuando me la pruebo Digo perdón Esta Campanilla 14 euros O sea no es barata Porque encima De las cortitas Y no se Digo Moni Es Peter Pan Y Campanilla Que luego nunca Te cuesta mucho Encontrar sobre Estos personajes El caso es que Se la cogió Llegamos a la caja Y dice la chica Ay mira Vale 7 euros La han rebajado yo Perdón Volví a hacer la cola Para cogerme yo una Así que Pues eso Una preciosura Muy bonita A mi es que me gustó Pero 14 euros Yo sin ser fan fan Pues no lo veía Pero Ostras Es que Está muy chula Estaba esta camiseta De Hogwarts La hemos vestido De otras veces Y ya al final Luego me he comprado Estos Pantalones Este es el típico Verde militar Y este Es un color raro Es un color raro No sé si lo ponen En la etiqueta La etiqueta se rompió Que lo mejor No lo ponen Es que no es marrón Pero tampoco es No es marrón del todo No es negro No es gris Si tuviera mujer aquí es un tipo Más marrón Es más marrón Sí Depende de la luz Allí por ejemplo se veía Más marrón Ah mira chocolate Se me estaba rompiendo El cinturón marrón Así que me cogí Este Y luego Estos finos Porque yo no tenía De esos finos Pero ella sí Me los dio Porque no le gustaba Y yo no sabía que tenía Y no sabía que los tenía tampoco Y claro Estar guardados Pues esto no es piel buena Entonces se han cuarteado Todos Nada más ponérmelos Empezaron a romperse Entonces me gustó Entonces me he cogido Este pack Que encima cuando fui a pagarlo Tenía un euro de descuento Y yo Fue el día de los trabajos Otro pack De estos calcetines Navideños Para mi madre Yo no me iba a coger Más calcetines Pero vi estos que están suavecitos Tan Oh Que es que Es que Yo son los típicos calcetines Para estar en casa Sí, yo igual Esto también Es que entre la zapatilla Y el pantaloncito Como está sentadita Pues se sube el pantaloncito Y esa parte En invierno se congela Entonces Hay que ir para los protegidos Yo es que No me iba a coger Pero es que Es que De verdad No lo podéis tocar O sea es que Y los que tengo ya son viejitos Y encima eran cortos ¿Sabes? Claro Esto sí que sube para arriba Nos cogimos Estos desmaquillantes Para las dos Finitos Sí, que llevan diez Esto es para los ojos Solo por ejemplo Que no evitan nada Llevan diez Y llevan dos de cada color Así que uno de color Para cada una Oh, los dos lilas para mí Y los dos amarillos para ella De ilusión también se vive ¿No me darían los lilas? Pues no Yo te doy los naranjas Los amarillos Que no Porque me gustan también Cogimos estas sudaderas Tenemos tres en total ¿Vale? Muchas gracias Sí Una para cada una Y mi madre otra Ahí es el total de tres Para ir las dos iguales De la vida Súper bonita Es sencilla Sí Pero es muy mona Y encima vale Es súper barata Para lo que es Sí, la miramos Pues nos gustó Estaba esta y otra modelo También estaba muy bien Y era como Ay, ay Pero yo me pensaba Que era entre doce o diez euros Porque las sudaderas Sin capucha Suele estar ahí Entre diez y doce Y de repente miramos Siete euros Sí Nos cogimos esta talla Mira, básicamente Yo me cogí esta talla Porque XL no había Entonces mi madre Se cogió otras dos X Sí, porque no La L me la probé Me viene Pero Pero no es como sudadera Para mi madre Para mi madre viene Para sanchitas ¿Qué pasa? Que luego encontramos En un stand aparte Una XL solo Así que dijimos Bueno, pues quédatela tú Que al final yo soy más alta Entonces pues necesito también Más tela de abajo Quédatela tú Que era más cómoda Que a mí la 2X Pues visualmente No se me queda tan grande Como a ella Así que Pues tenemos las tres tallas Así no lo haríamos Sí Me he probado esto Y se me había olvidado ya Enseñaroslo Así que Voy a enseñaros aquí En un momento Era este cinturón Que mira cómo es Muy guay Y Este pijama Que el pantalón Es así a cuadros Y la camiseta La verdad no tiene nada Tiene unos botoncitos Espera Y es verde liso Y estas son las compras Que hemos hecho Otro día os dije Que me había cogido Una taza Que era verde Y tuve que ir a cambiarla Porque tenía un picado No quedaba Así que me he cogido Esta Me la he cambiado yo Porque a mi hermana Le gustaba la verde Y no había otra Que le llamara mucho más la atención Pero yo había esta de pingüinos Y me he cogido esta Y he entrado a buscar Unas fundas de almohada Y he visto Esta chaqueta de cuero A mitad de precio Entonces Como no es un color así Que vamos a usar mucho La he cogido Junto con mi hermana La vamos a compartir Porque no es un color No es como un negro O un beige Es un verde Que esto pues va con cierta ropa Ciertos colores Así que la hemos cogido Entre las dos Así que nos ha salido A cada una Cinco euros Bueno Estaba grabando Tengo un cositas Para enseñaros Y vamos a empezar Por Primar Que Hay cosas Que os tengo que enseñar Aquí Y otras Que no puedo enseñaros Físicamente Pero bueno Voy a enseñaros esto Voy a empezar Por esto Que es Súper largo Mide No sé cuánto Pero bueno Es una bolsa De 1700 mililitros Una bolsa de estas De agua caliente De estos Que rellenas Con agua caliente Entonces cuando en invierno Te metes Están calentitas Y estas Es larga Entonces creo que Bueno Pues es más cómoda Para la cama Que las otras Cuadraditas Luego Este pijama Que es De estos Más gorditos Como de peluchito De baby yoda El pantalón Es exactamente igual El mismo estampado Se repiten los baby yodas O sea Son todo el rato Baby yodas Y por último Este Champú en seco No es una cosa Que yo uso Muy habitual La verdad Es rara vez Pero bueno A veces Si que te saca De un apuro Sobre todo En esta parte de aquí Pues que llegas o no Pues más Se suda Se me había quedado Se me había acabado Entonces me he cogido este Cherry Tenía el clásico Y vi este cherry O sea Cherry Que esto es más bien olor Que otra cosa Luego ya lo que me cogí Fueron complementos Y cosas así Esos pendientes Que son de la colección De Primer Con Rita ahora Y luego ya pues También fueron complementos Y había olvidado también Que podía enseñaros físicamente Estos dos Son ganchitos Para el pelo También hice una compra En el chain Y cogí esto Para en vez de mancharme Aquí la mano Cuando me pongo la base O cuando Uso el corrector Para ponerla aquí En el pliegue Pues para poner Uno ya lo he usado Que le pase a la cámara Para ponerlo aquí Y así pues no me mancho Este collar Como de piedrecitas Con una I Emplateado Este de pedrería Mira cuánto poderío Tiene la Irene Esta pulserita De perlitas Con una I Aquí Súper mona Han sacado una nueva colección De Harry Potter Y me cogí Esta brocha Súper bonita Este pack De Beauty Blenders Cada una de la casa Y luego lleva Impreso el logo De cada casa El animalito Que representa Este pack De brochas Que cada uno Tiene unos dibujitos Que representa A una casa Esta por ejemplo Es Grifindor Pero sé que esto Es más difícil Enseñároslo Slytherin Hufflepuff Y Ravenclaw Este cajoncito Que bueno Ya lo tengo lleno Pero un cajoncito También de Harry Potter Esta pulsera De Harry Potter Que es un poquito Difícil de comprender A lo mejor así Un pack de medias Carne y negro Este vestido negro Que es como si fuera Tipo peto Que va aquí delante Un bolsillito Como si fuera un peto Pero un vestido Fui a Primor El otro día Y me cogí de la marca Essence Este fijador Para las cejas Que se me está quedando El mío vacilito Y bueno Pues esas son Las compras que he hecho Paquetito Dey Shane A ver Realmente Son muchas cosas De hogar Pero bueno Yo os lo enseño Lo primero es Esto Es Estos dos calcetines Un rojo Y otro verde Que el verde es para mí El rojo para mi madre Y básicamente Son navideños Muy monos Pero esto O sea La compra principal No fue por esto Realmente no lo sabíamos No nos dimos cuenta luego Es que Las manitas Van inventadas Es una cucada Una chorrada Pero una cucada Luego Estas carcasas De pack de dos Bueno Muchos me habéis preguntado ya Que paquetan tantas carcasas A mí me gusta ir cambiando De carcasas ¿Vale? Yo Hoy voy de verde Pues me pongo una carcasa verde Me gusta No soy de esas personas Que llevan las carcasas Siempre la misma Que la llevan podrida Que se les va a caer a pedazos De lo vieja Y estropeada Que la tienen Yo no Además que las cuido mucho Entonces Me he comprado Esta verde Y esta roja Realmente me falta Por llegar un paquete De ese Que Con otras cosas Que sí que son Estas son Como de las de hogar ¿No? Que compré Las mías Lo que son mías Pues esas Van en otro par Luego Eso tiene que haber otro Ahí está Es Unas lucecitas de esas De colores Para la tele Lo vi Me hizo gracia Y mi hermana Pues dijo ¡Ay! ¡Yo también! Entonces nos hemos recogido Cada una a una Esos son los palillitos Estos para navidad Para lo típico Para ponerlo encima Del quesito Y cada uno pinche Y estas cositas Esto es un camino Igual De navidad Que ya lo veréis En el blog navideño Que voy a subir En mi canal de youtube Y estos dos Más de lo mismo Un mantel blanco Que les lo enseño Y espera Que os saque esto Que son cositas pequeñas Que no son de Mierdan Este mantel Que es De lino Lo quería liso Para poder ponerle El camino encima Es Es un color Es a ver Es blanco realmente Pero sabéis que el lino Pues blanco 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 No suele ser Entonces es como un tono ¿Veis? Pero bueno Al final yo lo quería así Yo quería uno liso Y ya está Luego tiene este terminado En flequitos muy mono Pero yo lo quiero liso Porque Entonces le puedes dar Combinaciones De ponerle Por ejemplo Los caminos Entonces tengo este Y este Y este Para ponerlo De decoración Constantemente Todos los días En la mesa Ahora Me he pedido también Esto Que yo esta parte La verdad que no creo Que la use Yo lo quiero para esto Porque lo he visto Que esto Para los huevos Para Partirlos por la mitad Y hacerle como Formas y esas cosas Está muy guay Y lo quería Porque La verdad es que Con esto de la operación Como bastante huevo duro Por el tema de que Es bueno Y esas cosas Y luego está esto Que la verdad No sé si es regalo navideño Que bueno Yo lo enseño Si es navideño Pues Pues es navideño Este es el de mi hermano El mío me tiene que poner Llegar en el otro pack Es un collar De estos Que llevan ahora Lleva este corazoncito Con este ojo Esto queda monísimo Y luego Falta de aquí Uno que va En el otro pack Es un collar De horóscopo Y ha llegado El de mi madre Y el mío Este es el mío Que es cáncer Y luego La parte de atrás Pone la luna La estrella Y No quiero que lo veáis Y la constelación Y este Pues es igual Pero De Piscis En la chepita Esta está El símbolo A ver si puedo llegar Pero es que es Con la luz Que refleja ¿Veis? El símbolo El mío Pues obviamente Está el símbolo De cáncer Y luego Por la parte de atrás Igual La luna El sol O sea Las estrellas Y el sol Y luego La constelación De Piscis Y falta Por llegar El de mi hermana Falta De llegar El de mi hermana Que es Libra Y bueno Pues Estas son Las compras De Shane Que me han llegado Como digo Falta otra bolsa Pero bueno Que lo veréis más adelante Bueno Os voy a enseñar Rápidamente Este paquetito Porque Está todo el día afuera Y bueno Ya está abierto y todo Porque no eran cosas mías Así que Os lo voy a enseñar Rápidamente Sé que ya Son dos vídeos seguidos Grabándonos En esta perspectiva Pero es que Son dos días Que lo he tenido que hacer De piso y corriendo Porque tenía muchas cosas que hacer Entonces he aprovechado Para TikTok Que también Seguidme en mis redes sociales Por ahí Que las dejaré por aquí ahora Para que veáis como me llamo Aunque me llamo igual aquí Que en todas mis redes sociales Vale Lo primero es Esto Que es que me la he probado ¿Vale? Por eso la tengo fuera Que es esta carcasa Que es una horterada Pero Me encanta la hortera que es Y lleva también Esta Cadenita para la muñeca Mi hermana Se pilló Este jersey Que estaba de oferta Por delante No tiene nada El otro mundo Pero por detrás Lleva estos botones Este pack De carcasas Mi hermana Que si ya os lo había enseñado Mío De engancho Ahora Ella se lo ha comprado Navideño Y ya Bueno En otro vídeo Lo comentaba Nosotras es que Cambiamos muchísimo Muchísimo De carcasa Nos gusta Ir cambiando pues En nuestro estado de ánimo Temporada Por ejemplo A la de navidad Pues nos gusta llevar carcasas navideñas También combinamos un poco Con los looks Nos gusta Esta carcasa Uno de mi y una Mi hermana Que la ha visto Y se la ha puesto O sea No ha tardado nada Esta es la mía Esta de arbolitos Muy mona Navideña Esto sinceramente Pensaba Que era mucho más pequeño Es Como unas espatulillas Digamos De alguna manera De tres tamaños Diferentes Yo sinceramente Pensaba Que el tamaño más grande Que me podía venir Era este Pero no Esto básicamente Es para Vaciar botes Entonces Por ejemplo Te estás terminando La base de maquillaje Y siempre se queda Bajo un pozo Pues para aprovecharlo Todo Da mucha rabia Que se me queden Las cosas ahí Los potingues Debajo Esto Que yo creo Que es el motivo Por el cual Aduanas Me ha abierto El paquete Es un cortador Irene ama De casa Irene ama De casa Lo ha querido Es un cortador De estos Esto Otra vez Irene ama De casa Es como Yo diría Que para untar ¿No? Por ejemplo Para quien coma mantequilla No es mi caso Para untar Por ejemplo Queso fresco Queso fresco No Queso untar Queso crema Creo que hay gente Que le llama ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Ahora empezamos Con los avalorios Este collar Me lo cogí ya En plateado Y dije Cuando me llegó Dije Ah pues está guay Y yo me lo cojo En dorado La verdad Pensaba que iba a ser El dorado Un poco más chafardero De lo que es Queda súper mono Pero Buscándolo Lo encontré Solo Y luego encontré Este pack Que iba Con los pendientes Y la pulsera Los pendientes No son nada De otro mundo ¿Vale? Pero Bueno Los pendientes dorados Que alguna vez Te lo puedes poner Y la pulsera Y Creo Que No recuerdo bien Pero creo que O salía más barato El pack Con las tres cosas O creo que eran 10 céntimos más 20 céntimos más Y yo Pues el pack O sea Vamos Yo creo que te renta Comprártelo así ¿No? Luego Os voy a enseñar Uno solo ¿Vale? Porque para qué voy a hacer La tontería De abrir los dos Es este juego De collar Y pendientes Uno mío Y otro de mi hermana Son iguales Entonces Pues os voy a enseñar Uno Y ya está Es Es súper Bueno A mí me gusta Son estos Los pendientes Habían En otros tonos Pero a mí Me gustaron Estos Y bueno A mi hermana Pues también Y este collar A juego No sé Esto por ejemplo Con una camisa Blanca Para que os hagáis Una idea ¿No? Veo Creo Que resaltaría Muy bonito Luego Esto igual Os voy a enseñar Uno Porque por lo mismo Para que os voy a enseñar Los dos Si hemos pedido El mismo Para los dos Es un anillo Es como de piedrecitas De color Inches Creo que es Sbaroski Es el que ha sacado Una colección Del estilo No estoy 100% segura Pero creo que es Sbaroski Pues está basado En esa colección Si no es Sbaroski Pues es la colección A la que me refiero Luego Esto también Os lo enseñé En el paquete anterior Y os comenté Que faltaba Por venir El de mi hermana Y pues bueno Pues este obviamente Es el de mi hermana Es esta cadenita Con esta chapita De libra Y lleva En la parte de atrás La luna Las estrellas Y la constelación Esta pulserita Que es de perlitas Luego lleva ahí La M de Mónica Que yo me la compré Y a ella le gustó Y cual envidiosa Me dijo Yo también quiero Luego mi hermana Se ha cogido Esta cadena Que son de estas Que haces así Y lleva ahí La M De Mónica Yo no me la he cogido Porque Me cogí esta Que era más barata Y no tenía la Y de Irene Bueno No pasa nada Me cogí esta Que me la cogí También en plateado Que está por aquí Es igual Igual Pero en plateado Ahora la busco Esta tiene En vez de la M O la I Llega un corazón Con un ojo Y me cogí el mismo En plateado Porque yo soy muy de O sea No es que me guste Tener las dos cosas En ambos colores Pero no tenía Un collar De este estilo En plateado Y en dorado Entonces Pues si alguna vez Quiero ir de plato Del dorado Porque a mi me gusta mucho Ir cambiando Estas cosas ¿No? Hoy voy a arreglarme Y voy de dorado Pues me he visto Los complementos ¿No? Pues me los pongo dorados Y he perdido la bolsa Esto lo vi En mi tiktok No sé si es lo mismo Pero bueno Yo voy a probarlo Yo soy alérgica A un componente De la semipermanente Entonces Pues siempre llevo Pintura normal Y corriente Y eso al final Pues dura poco Realmente Entonces Pues Voy a probar A ver Las pegatinas A ver que tal Y como ahora estamos En navidad Pues he cogido Estas que son así Como navideña Mi madre y mi mamá Se han cogido Este collar Que os voy a enseñar Este mismo Vale Este es igual Pero con la letra de M Y este Es con la letra de T de Toni Yo me lo Cogí ya Y Al vérmelo Pues les gustó Y se lo han cogido De perlitas Y ya va a ir Colgando La inicial Como digo Pues yo ya Este lo tengo Entonces Pues no me lo he cogido Simplemente Y luego También me cogí También pasó lo mismo Le gustó a mi hermana Entonces se lo ha pedido También Mi madre y este no Entonces Mi hermana Se la pide también Con la M En plateado Lo que os he dicho ¿No? Para cuando vas de dorado Y para cuando vas De plateado Esta pulsera Que tenía una Pero la verdad Que ya muchos años Y pues Ese me había ido Estropeando Lo que pasa Que la mía De estas Que se estiraban Y esta es de cierre Bueno No la voy a abrir No puedo Es de estas De piedritas Y la mía Como digo De estas que se estiraban Esta no Esta es de cierre Bueno pues eso Pues una pulsera Estas sencillitas Que a mí me gusta mucho Yo soy Muy de llevar Cuando voy así Un poco más a hablar Me gusta llevar Una pulsera O sea Esta mano Es como si no existiera ¿Vale? O sea A lo mejor puedo quitar Alguna cosa Pero por lo general La llevo así Pero esta Pues no llevo nunca nada Entonces siempre Pues le doy el toque De una pulsera Alguna cosa Y me gusta Normalmente Si me pongo algo Me pongo solo Una cosa No soy ese tipo de persona Que se pone 20 pulseras 2, 3 pulseras Algunas veces me pongo Dos pulseras De estas lisas Plateadas O dradas Pero es raro Suelo llevar Una Luego este pack De pendientes Plateados Con piedra En color Igual Esa primera es lila Y luego las plateadas Ah no Va morado Y luego lila Entonces Bueno pues Cuando me apetezca Llevar un poquito De color Los pendientes Y sea plateado Porque dorado Si que tengo mucho Con combinación de color Pero plateado No Y luego Este pack Estaba en oferta Me lo cogí Es en dorado Y lleva Tres pendientes Diferentes Lleva este O sea Obviamente Su conjunto ¿No? Este Y Este Con estas Piedrecitas Y lo vi Y lo vi Y dije Ay que Que Creo que No llegaba Al euro O un euro O sea Estaba bastante bien De precio Para ser un pack De tres pendientes Luego Luego me cogí Estas dos Gafas Estas Primeras Si Me parece lo más Porque es que Te ponen su funda Y luego aparte Lleva su telita Van con su fundita Esta incluso Lleva su tela Estas me las cogí Obviamente me gustaron Pero estaban de oferta Son bastante sencillas Son muy Grandes Como me gustan Cuando quiero ir dramática Por la vida Yo me pongo esto Y luego estas otras Que estas si que Las buscaba Estas igual Llevan su telita La funda Esta es un poquito Como más trabajadita Y estas me las cogí Porque son Una imitación De Prada Lo que es la patilla Bueno lo que es la gafa En sí Lo único que no lleva Pues el logo Creo que la Prada Y bueno pues Una es pobre Y Y tiene que buscarse La vida De alguna manera No me puedo comprar Las gafas de Prada Con el logo de Prada Bueno Pues me compro Las que se parecen Hay que sobrevivir Chicos No nos queda de otra Y luego Esto Hay dos Vale Os voy a enseñar uno Porque para qué Voy a enseñaros los dos Es un joyero Uno para mí Y otro para mi hermana Que igual Me lo cogí Y Yo quiero Yo venga Te lo añado al carro Bueno ya me dijo Añádmelo al carro Entonces bueno Pues básicamente Pues este es Un joyerito Que la verdad No tiene nada Del otro mundo Pero oye Está apañado Quieres abrir Este Pues giras así Y ya tienes Este compartimento Abierto Y escucha Me lo imaginaba Más pequeño En el sentido De capacidad Pero no Tiene bastante capacidad Así que Como digo No es un sistema Wow Revolucionario Tampoco es un material Revolucionario Ni es un joyero Precioso Último De la moda Que te puedas morir Por ejemplo El otro Que ya os enseñaré aquí Que si no Pues la comparación Es más bonito Pero escucha La función La hace Y muchas veces Nos fijamos más En el Aspecto Que en la función Y muchas veces La cagamos Digo Hablo en general Porque nos pasa Absolutamente a todo el mundo La cagamos Porque Queremos algo tan bonito Tan específico Que luego al final Resulta ser Un ñordo Que no hace su función Que se rompe enseguida Etc Etc Así que nada Pues Esta es La compra De Shane Vale Os voy a enseñar Una cosa Que ha llegado Tapa etiqueta Esa sister De abajo Esto A ver Falta pedido Pero eso entrará En el siguiente mega haul Porque llega lunes y martes Y el mega haul Se sube el domingo Entonces eso irá En el siguiente mega haul Pero os voy a enseñar Este pedido Que es un pedidazo Es de mi sister Principalmente Obviamente también es para mí Pero es suyo ¿Vale? Voy a enseñaroslo A ver Tapo ya directamente así Y es La play 5 Os voy a enseñar A ver Esto es obvio ¿No? Las otras dos cositas Para la play 5 La hemos pedido la normal Porque es la que queríamos Para meter juegos Y demás Porque la otra no tiene la disquera Con El que va a ser mi mando El juego de Harry Potter Principalmente Faltan juegos Uno sí que lo pediremos Comprándolo directamente A través de la página De De play Porque no estaba físico Pero los demás Nos tienen que llegar Hemos pedido dos más ¿No sister? Sí Dos más Que esos llegarán el lunes Y El mando de mi hermana Como puedes Comprar Tenía que ser morado A ver Íbamos a comprar dos mandos Y al salir el morado Pues obviamente Ella el morado A mí es que Había azul Pero el azul Por lo menos en imágenes No me gustaba Obviamente habiendo morado Se coge el morado por ella Porque al final Ella tiene más Digamos obsesión Por el color Que yo A mí me da un poco más igual Aparte de que Es que el que me gustaba mucho Era el blanco Así que bueno Pues este es el pedido ¿No sister? Bien emocionada Voy a poner aquí La reacción del pequeño Porque Aunque la play es nuestra Obviamente pues Él va a jugar Y encima A él es una Él tiene la play 4 Pero A ver Él quería la play 5 Obviamente pues No es suya como tal Pero Él dirá que libertad De jugar Cuando venga Y le va a hacer ilusión Igual que con nosotros Nos hizo ilusión Cuando le compró La 4 Obviamente Porque En mi pequeño Es muy buena persona No lo voy a dejar No puedo hablar mal De él Entonces voy a grabar Su reacción Para cuando venga Que tenga que venir hoy Al verla Si es una puta mierda Este vídeo Ni siquiera lo estaréis viendo Pero yo creo que sí Que es una reacción Se va a quedar como parado Sí Se va a quedar como Algo así Bueno Ya lo veréis Una cosa Que nos hemos comprado Nos hemos comprado Ábrela A ver Esta me voy a dar La play ¿Has visto el mando? ¿Qué color es? Te dejo llorar De la emoción Si quieres Que haya llorado Esta mañana Vas a jugar Tú también Y vas a jugar Con nosotras Ya está aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle manitas arriba Suscribidos a mis redes sociales Y activad la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos En Guapati Que nos vemos aquí Todos los domingos A partir de las seis y media Adiós Adiós Adiós